Hola, estas son las noticias deportivas más importantes de este jueves 28 de octubre. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol incluyó al colombiano Luis Díaz en la lista de los 32 mejores futbolistas del mundo en el 2021. El colombiano se codea con grandes figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar y Mbappé. David Ospina sigue sin encajar gol. El guardameta de la selección Colombia mantuvo en cero su arco en la goleada del Napoli al Bolonia. El comité disciplinario de la Di Mayor impuso sanciones contra los entrenadores de la América y del Cali. Juan Carlos Osorio tendrá tres flechas de suspensión, mientras que Rafael Dudamel estará por fuera del banquillo por cuatro jornadas. Y finalmente, luego de que Millonarios anunciara la contratación de Álvaro Montero, el Deporte Stolima decidió no convocarlo para el partido ante la América de Cali en Ibagué.